¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo venidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con la R4C de As. ¿Por qué digo esto? Porque ¡Hostias, Pablo! Si le das a la... a la cámara mejor. Eh... Porque la R4C de As, amigos y amigas, pienso, creo que a día de hoy creo que ha pasado ya un poco por la sombra de la... de la G36, ¿eh? ¿Quién pensaba esto hace unos años, no? ¿Quién se imaginaba esto hace unos años? Pues sí, ahora mismo es la realidad de este arma y creo que realmente, sobre todo, ha sido por el tema y la 1.5 que la han puesto a la G36 y también por el nerfeo que le han hecho hace recientemente a la R4C o no, recientemente, entenderme, ¿no? Un poco... Hace bastante ya, pero... Ya lo entendéis, ¿no? Va, tenemos un tío que... ¿Quién no la haja? Un miembro de los enemigos vivo ¡No! ¡Pablo, cabrón! ¡Oh! ¡Qué malo soy, tío! Perdonad, ¿eh? O sea, me están espoteando algo No, qué va, tío Qué va, cabrón Bueno, igualmente no ha sido mal el push O sea, ha estado mal No ha estado mal, la verdad Sabía que no había nadie en los escaleros Cuando me cargué al Smoke Que sabía que estaba ahí O sea, el Smoke no estaba en garaje El Smoke venía de las escaleras 100%, o sea, estoy completamente seguro Entonces cuando le he matado he dicho Vale, voy a subir porque sé que no hay nadie, ¿sabes? Y voy bien, la verdad Me ha salido bastante, bastante bien Hubiese quedado muy guapo Acabar la ronda cargándome a ese tío Pero bueno He inteado bastante Es lo que hay No pasa nada Así que nada Bueno, de momento bastante, bastante bien Al final es lo que os digo, ¿no? Yo creo que Hay momentos y momentos para diferentes armas Conociendo a Ubisoft Que no se extrañe que de aquí a unos meses Literalmente a la R4C le metan un buff Le pongan una mira 1.5 Así todo random O le den un bufeo al arma Que ahora mismo tenga menos retroceso Lo que sea Y haga que se utilice un poco más Pero yo creo que la G36 A día de hoy Sobrepasa muy por encima Lo que es la R4C Por el hecho de que tiene muy poco retroceso Por el hecho de que tiene la mira 1.5 Y por el hecho de que tiene Pues esos 30 balas O sea, están muy bien Tienen unas balas normales Como todas Pero que tenga muy buen En este caso Que la puedes controlar muy bien Y que tenga la mira 1.5 Yo creo que hace que por supuesto El arma Se utilice más que la R4C ¿No? Porque la R4C Tiene muchísima menos estabilidad En ese sentido Tiene mucho más retroceso No tiene la mira 1.5 Es eso, ¿no? Al final son Esos dos detalles Lo que te hacen Pues eso Que utilices un arma u otra Y son cambios Que si os dais cuenta Realmente no nos hemos dado Tipo Es como que han pasado Y la gente no ha dicho nada ¿Por qué? Porque la G36 Es un arma muy buena La G36 lleva siendo Un arma muy buena Desde siempre Pero sin embargo La G36 Siempre No se ha utilizado Porque la R4C Ha estado por encima Ya sea por la AKO Por el poco retroceso que tenía Etcétera, etcétera ¿No? Entonces claro Ahora le pones Una mella 1.5 Y derfeas La R4C Entonces ahora Es cuando se va a utilizar La G36 ¿Sabes lo que te quiero decir? Como digo Ubisoft es muy de hacer Este tipo de cosas O sea que no se extrañe Que en un futuro Coja Le metan a un buceo A la R4C Vuelvan a nerfear La G36 Y te quedes con cara de tonto Y literalmente veas Como Se utiliza más La R4C Que la G36 En cuestión De como digo Un cambio de nada ¿No? Suele pasar Al final Lo hace mucho V Y como digo Que no se extrañe Que pasa La verdad Vamos a tomar esto What the fuck Me están espoteando Efe Si me están espoteando Que pena tío No sabía No había visto El drone chavales Efe No había visto El drone Entonces Pues me la pegaron Bastante Bastante Fresca La verdad Que pena Porque Seguía sin haber Lave las escaleras O sea Porque han chapado La puerta Que jones Tan borracho Cabrón Bueno What ¿Qué has visto? ¿Qué has visto tú? Madre mía El Ace está borracho On door and side Cash and door Ni puto gas O sea La Iana decide correr Como un auténtico imbécil Bueno No pasa nada No pasa nada Mira Es de abuna Es increíble Que entiendo Que quieras ir a tomar Esa ventana Para matar primero a ese Pero tío Ve con un poco de calma Coño Que estás en dos para uno ¿Sabes? O sea No sé Un poco De tranquilidad Por favor La verdad Bueno Vamos a pillarnos Otra mira ¿Por qué no? Vamos a pillarnos Esta mira ¿Por qué no? La verdad Y vamos a ver Que Vamos a ver Que termina pasando ¿No? Al final Es lo que os digo Ahora Wabai Por ejemplo Por un cambio de nada Por un cambio en una mira De nada En la MP5K Que hay mucha gente Que no le gusta La mira 1.5 Pero a la gran mayoría Sí Y por un cambio de nada Ahora Wabai Se va a utilizar más Creo Que no se va a utilizar más Que Jägger Pero sí que es cierto Que se va a utilizar más Por un cambio de nada Estamos hablando Por un cambio de miras O sea Tachanka Muy probablemente Se utilice más Porque A la 9x19 La han puesto miras Que no tiene sentido Que tenga Y obviamente Lo han hecho Para que se utilice más Y lo van a conseguir Que se utilice más ¿No? Entonces Al final Eso es lo que os digo O sea Con un simple cambio de mira O con un simple nerfeo En un arma Haces que la otra Se utilice más que esa O sea Y que el meta Cambie por completo ¿Sabes? O sea Tú puedes querer muchísimo Un arma Un arma puede ser Muchísimo mejor que otra Durante muchos años Como ha sido la R4C Mejor que la G36 Pero claro Nerfeas una de ellas Y buceas otra Y obviamente La gente no es imbécil ¿Sabes? Lo siento mucho Aunque yo juegue muchísimo Con la R4C Y tenga 400.000 horas Con la R4C con AS Obviamente Si la R4C Espero que la G36 Si me perjudica a mí Durante la partida Voy a jugar con la G36 ¿Sabes? Que es lo que ha pasado Y nadie se ha quejado Por ejemplo ¿Sabéis? Entonces pues eso ya Joder macho No me lo han de disparar Coño Tranquilidad Joder Vale Ojo aquí Vamos a ver Cómo está esto Vale Abre por favor Gracias ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que está esto? ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde está? A ver ¿Kan de boxeo? ¿Dónde está? ¿Qué? Bueno Vale, no tenemos de fuser Y eso es una puta de las grandes ¿Qué haces este tío aquí? O sea que está en azul esto O sea que está en azul Joder, qué putada hermano Hostia, quise abrir ahí Buah, no se entera de nada este tío ¿Ven? No, lo habrá pasado ya, estará por moto Ahí son moto, ahí son moto, ahí son moto ¿Qué hace? O sea, es que... Sí, hazlo en verdad, ahí entero Plan, plan, plan Nice Una puta suerte brutal No está mal, 2-1 Oye, no está mal Tío, pues pensaba de verdad que el tío este iba a estar por atrás Y digo, vale, voy a pushear al cría por atrás Y a ver si me ayuda la Ivana y nos la cargamos, ¿sabes? Así que de locos Bueno, un 2-1 no está mal, la verdad Así que de puta madre Así que de puta madre Vamos capilla, vamos abajo directamente Me gusta Vamos a pillar... Ah, cabina está baneada, bro Qué pena, ¿eh? Qué pena porque me la iba a pillar, tío Qué pena porque me la iba a pillar Bueno, vamos a pillarnos un billy y vamos a quedarnos por arriba A ver qué tal Vale, vamos a reforzar trampillas y nos quedamos por arriba A ver el guardia donde va Vale, va para la cocina Lo reforzamos aquí, lo reforzamos en capilla Bueno, en capilla, en chaquetas Y... Y nos vamos para arriba Podríamos hacer Spampeak, ¿eh? La deberíamos jugar Pero como quiero meter el 3-1 No vamos a jugarnosla, ¿vale? Cuando metamos el 3-1, no sé Pero con un 2-2 no me la juego Con un 2-2 no me la juego Vale, ya saben que estamos aquí, así que hay que llevar cuidado De hecho, vamos a quedarnos por aquí abajo Porque yo creo que van a pusear esta gente de garaje rápido O alguna de estas zonas rápidas, ¿sabes? Ah, mira, está mi equipo ya aquí Vale Estamos todo el mundo fuera, literalmente El mozo que hace ahí, weado, tío Tío, es que sabéis qué haría, tío Cojo, trae una granada de impacto ahí, bro Y me... Y me lo cargo, ¿sabes? Voy a sacar mi A's en la manga Están en me ya ¿Qué? 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 ¡Pared protegida! ¡Sensor! ¡Qué pena, bro! Bueno Está al fondo ¡Necesito recargar! Esto está muy rápido ¡Esto es malo, como! No sé, no me estoy enterando de dónde está la gente Pero vamos a votar aquí Tomar todo esto Lo voy a pusear Vamos a meter las caras de tú Maravilloso Último está por atrás ¡Buena, buena! ¡Dais! Sí, sí, hombre Me pensé que estaba en la trampilla Fíjate lo que te digo O sea, me pensé que estaba en la puta trampilla Tío Bueno, bueno Muy bien, la verdad Muy bien Muy buena tercera ronda Me gusta Ahora vamos a jugar un poco más agresivo Y vamos a jugárnosla un poco más ¿Vale? Vale, vamos a quedarnos un poco por esta zona La zona de dinero y tal Vamos a jugárnosla un poco ¿Vale? Me apetece Podrías reforzar estas dos paredes de aquí Pero no lo voy a hacer Si lo hacen que lo hagan mis compañeros Yo las que sí voy a reforzar Voy a ser estas Que es lógico, ¿vale? Esas también se suelen reforzar Ojo, ¿eh? Pero No vamos a reforzarlas Porque sé que me van a venir por ahí Y quiero que me vengan por ahí O sea Y que no tengan complicaciones Para abrirme Podríamos hacer spam pick Vamos a hacerlo Vamos a jugárnosla, ¿vale? Este spam pick Es de jugártela mucho Pero Si sale, pues viene Y si no, pues Morimos y ya está Empiezo a tachar con la 2.0 Pues para Hacer cositas Me han visto Nah, me han visto No me la quiero jugar Me han visto No me la quiero jugar Ahí venían ¡Ahí venían mis amigos culés! ¿Qué está haciendo eso? No No Esto, mi colega Abre la ventana ¿Sabes la ventana? Ahora te piqué ir limando No me ha abierto la ventana, Andy No me ha abierto la ventana No te he visto No te he visto Para activar Espérate Que agarra mal ahora Ahora Me está puchando escaleras Esta ¿Hola? ¡Bongo cargador! Vamos a montar Porque tengo a mi colega Puchándome Alas No sé por dónde Me va a venir Por graje O por Los atacantes Han localizado Una bomba ¿Dónde vas, tío? ¿Pero dónde vas? Puto flipado Que no eres aquí mejor que yo O sea, imposible O sea, imposible Que hagas eso ¿Sabes? O sea Teniéndote el puto ángulo O sea Te puedes tener reflejos De gato Y un prefer De la hostia Para matarme Literal No me pueden matar No me pueden matar Si no Es imposible Vamos Bueno, pues nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Muy buena partida La verdad Bastante, bastante Bonita Espero que os haya gustado Como digo Like, suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Ese adiós